Ahora sí, vamos con la noticia del día. Tiene que ver, regáleme por favor, Aura Cristina, el apoyo de la imagen. Esta es una confirmación de la citación a que están hoy expuestos ocho concejales en Acacias. Es una comunicación que le envía un funcionario de la Procuraduría Provincial al quejoso, al que los tiene bailando allá, con la más fea, en la Procuraduría a ocho concejales. El señor José Enrique Molina Rojas y entonces el funcionario de la Procuraduría le confirma, le dice, la presente es para comunicarle que se programó continuación de audiencia para legatos y fallo. Primera instancia dentro del proceso, ahí lo inomera, para el día jueves, primero de noviembre de dos mil dieciocho a las dos de la tarde en la sala de audiencia de la Procuraduría Provincial de Villavicencio, ubicada en tal parte en el edificio Centro Bancario de Villavicencio, lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes conforme a lo que dispone la ley. Quiere decir que se confirma hoy la segunda instancia para los concejales de Acacias. Recordemos que son ocho concejales. No, segunda instancia. No, primera instancia. Primera instancia. Exacto, fallo para primera instancia. Fallo para primera instancia en la Procuraduría Provincial de Villavicencio, para ocho. Son ocho concejales. Ya les, pues ellos están, lo que expresaron, cómo les había ido en la primera audiencia, que les fue muy bien. Llegaron contentos, llegaron animados, que no hay problema, que todo está arreglado, que todo está cuadrado, que eso, los medios de comunicación que hemos dado a conocer esa, que se van a burlar, que se van a reír de los medios de comunicación que hemos expuesto en la situación. Tranquilos, no se preocupen. Nosotros como medio de comunicación tenemos que decir las cosas. Y es que esto no es un reto en el que a ustedes, señores concejales, los sancionen o no los sancionen. No es simplemente que se cumpla la norma, que se cumpla la ley. Independientemente en qué sentido vaya a fallar la Procuraduría, la Procuradora Provincial. Porque, pues, si es en contra de ustedes, hombre, lo sentimos mucho. De pronto a Casillas, bueno, no, que a Casillas no pierde mucho. Sin embargo, porque ahí vendrán otros ocho nuevos concejales y, bueno, se tomarán las decisiones. Y si fallan a favor de ustedes, pues lo mismo. Bien, bacano. Ustedes siguen ahí cumpliendo este tiempo que les hace falta. Y, bueno, a Casillas seguirá igual. De abandonada, el presupuesto mal utilizado, en fin. Entonces, ahí no hay ningún lío con nosotros los medios de comunicación. Sin embargo, los análisis que se pueden hacer es que ya la Procuradora, en el documento previo que les había enviado a ustedes, les dice, señores concejales, que eso que ustedes hicieron estarían legislando. Y eso todavía no le corresponde a ustedes. Hay que terminar, primero terminen su periodo como concejales. Luego sí aspiren al Senado o a la Cámara de Representantes y allá sí se pongan a legislar. Porque aquí a nivel local no pueden ustedes modificar la Constitución ni una ley nacional. No la pueden modificar. Así que espérense que por ahora, dice la Procuradora, ustedes se extralimitaron, se excedieron. Y eso lo considera ella como una falta grave a título de dolo. Eso dijo ella en el documento preliminar. Hoy puede ser que cambie. De pronto los argumentos que presentaron sus abogados fueron muy fuertes, muy concisos. Demostrarían que no hay ninguna culpa grave ni dolo en lo que ustedes actuaron. Y entonces les excluirá. Pero en cualquiera de los dos casos, ya sea que falle a favor de los concejales o en contra de los concejales, seguramente va a segunda instancia. La Procuraduría Regional. La Regional que está estrenando Procurador. Lleva muy poquito tiempo, menos de dos meses. Escoba Nueva Barre Bien. En fin, bueno, esperemos a ver qué pasa. Pero si fallan a favor de los concejales, el quejoso apelará. Y si fallan en contra de los concejales, pues los mismos concejales también apelarán. Esas son las herramientas que da la norma. Y bueno, pues que todo sea en derecho y que sean estos entes los que se tengan por pronunciar. Nosotros, mientras tanto, aquí presentaremos la noticia, haremos las notas y, bueno, y el pueblo de Acacias, mientras tanto, sigue igual. Bien, dejamos ahí la nota del día con respecto a los ocho concejales de Acacias que hoy tienen que ir a la Procuraduría. Ellos están tranquilos.